Hola amigos de Habla Español, quisiera compartir con ustedes uno de mis himnos favoritos de que habla de tener valor para seguirle al Señor. En especial durante esos tiempos difíciles en que estamos viviendo, es importante que nosotros seguimos al Señor para que podamos sobrevencer las dificultades. Los problemas que tenemos en la vida, entonces es algo muy importante para nosotros, entonces ojalá que lo disfruten, que les inspire un poco para poder seguirle al Señor. Se llama Oíde el toque del clarín y ojalá que lo disfruten. Oíde el toque del clarín, nos llama a luchar. Los oficiales de Sion empiezan a marchar. Sus armas tienen listas ya, igual su corazón. Soldados busquen con valor, que luchen por Sion. Yo quiero ser soldado fiel, al lado del Señor, y por la libertad luchar con fuerza y valor. A los cobales desechan de nuestro pabellón. Queremos hombres de valor y firme corazón. Las huestes de oscuridad atacan con furor. Mas la victoria es de Dios, el Rey y Redentor. ¡Oh, pecador, ven a Jesús, eterno Salvador! En él tendrás consolación de todo tu dolor. Al monte de Sion vendrá Jesús, el Redentor. Al monte de Sion vendrá Jesús, el Redentor. A los valientes premiará con dones de amor. Y mientras ellos vivirán en la eternidad. A Satanás arrojarán a la oscuridad. Bueno, mis amigos, que Dios, que Dios les bendiga. Amén. Amén.